Para seleccionar el espacio adecuado que garantice el desarrollo de tu arbolito, mínimo debe de tener un metro cuadrado, no tener cables y estar al menos 7 metros alejado de la pared. También puedes buscar lugar en parques para reponer árboles muertos o enfermos, áreas donde hayan sido talados árboles sin justificación y que aún el espacio esté en condiciones para reforestar. Si es una banqueta no debes poner árboles que crezcan muy alto, checa la máxima altura de cada especie, el desarrollo de la raíz, el tipo de hoja, si es caducifolio, frutal, hoja ancha y todos sus detalles en general, para que después no lo corten o le den podas severas. Haz la cepa de acuerdo con el diámetro del contenedor y de profundo 10 centímetros más de lo que mide la raíz, agrega humus de lombriz o composta, coloca el árbol, cúbrelo con la tierra, humus o composta y presiona con el pie alrededor, debes asegurarte de que quede una cuneta para captar el agua. Si el suelo no está sano, se reduce su capacidad para almacenar y filtrar agua. Esta actividad se debe de llevar a cabo muy temprano por la mañana antes de que salga el sol.